La Secretaría de la Defensa Nacional invita al público en general a la ceremonia que con motivo del Día de la Bandera se llevará a cabo el próximo 24 de febrero a las 10 horas en la Plaza de la Constitución. Dicho acto será presidido por el ciudadano Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Tu asistencia y participación le dará a este homenaje la relevancia y solemnidad que requiere el culto a nuestro lábaro patrio. Gracias por ver el video.